¿Qué es la causa de la investigación por el homicidio impune de mi hija Paulina? Ahora que estamos a principios de julio del año 2014, luego de más de 8 años de ocurrido el homicidio, está tomando un gran impulso por el trabajo que viene realizando el doctor Diego López Ávila, el fiscal que se hizo cargo hace un año de esta causa y su equipo de trabajo. Actualmente se han dispuesto, entre otras medidas, unas medidas periciales que están referidas a la comparación de genéticas. Esto es, hay cabellos que se han encontrado en el cuerpo de Paulina que no eran de ellas y que tienen que hacerse la comparación de ADN mitocondrial con material genético que es traído de 12 personas que están sindicadas como presuntos participantes en el homicidio de Paulina. Ya hoy es jueves 3 de julio, 11 personas han concurrido a la extracción de muestras y estaba citado el hijo del gobernador Alperovic, Gabriel Alperovic, para el día lunes 30 no ha concurrido porque aducía de que tenía una cuestión laboral, el fiscal lo había notificado que concurra el viernes anterior, tampoco ha concurrido, es decir, está eludiendo el trabajo que está haciendo la fiscalía para investigar y para ir dilucidando esta situación. Bueno, esto que hace Gabriel Alperovic es lo que viene haciendo su padre y su madre, el gobernador Alperovic y la senadora Rosqué, dándole protección a los encubridores e interfiriendo en la investigación para que no se sepa la verdad. De todas maneras, nosotros estamos esperando que el señor fiscal determine una nueva fecha para que este hombre se someta a las disposiciones de la justicia, porque ¿quién es él para que no se someta a esta situación? Además, queremos saber la verdad. Miren, nosotros en mi familia siempre hemos sostenido, preferimos un millón de culpables libres y no un inocente preso, pero para eso hace falta que la justicia actúe libremente, sin interferencia, con independencia y sin estar fijándose quién es quién en el momento de la investigación, porque todos tenemos que ser iguales ante la ley. Así que la verdad que esta medida se enmarca en otras disposiciones también que ha tomado el señor fiscal con respecto al avance de la investigación. Esto es una disposición con respecto a cruces llamados telefónicos, otros tipos de pericias científicas y tecnológicas, otras investigaciones testimoniales, en fin, una serie de elementos para ir avanzando en la investigación. Paralelamente también avanza la causa en contra de quienes han sido los encubridores del homicidio de Paulina. Esto es, altos funcionarios del gobierno de Alperovich, estoy hablando de ministros de seguridad, jefes de policía, secretarios de seguridad, subjefes de policía, jefes de Reglera Norte, Bahillo, Barrera, Brito, Dilela, Sánchez, García, toda esta banda de fascinerosos que se han confabulado para cometer atroces delitos y proteger a los asesinos de Paulina. También tengo que destacar que acaba de salir un informe referido a que se confirma absolutamente, un informe científico por el cual se confirma absolutamente que la causa de la muerte de Paulinita ha sido por estrangulamiento manual. Esto viene a despejar la pretensión de dudas que ponía este fiscal Alvaca, que forma parte también del fiscal que tuvo a su cargo más de 7 años la causa, que forma parte de esta banda de encubridores, que ponía en tela del juicio la causa de la muerte de Paulina. Bueno, hay informes científicos de Gendarmería y de la oficina forense, el cuerpo médico forense del Poder Judicial de Tucumán, que ya no deja lugar a dudas que Paulinita ha sido asesinado. Así que, bueno, son pasos importantes que se están dando con respeto a lograr justicia en la causa. Nosotros le pedimos a los ciudadanos que cada ciudadano que sienta que está siendo violado su derecho humano por parte del gobierno de nuestra provincia, que venga a la Plaza Independencia, esto va a ser el día martes 8 de julio, a partir de 15 horas, hasta 20 horas vamos a estar ahí, que luego vamos a concluir con la marcha de todos los martes. Nosotros decimos que estos son espacios necesarios, espacios de asambleas públicas, donde principalmente se fortalece la democracia y se fortalece el rol participativo de la ciudadanía.